Y fíjate, no sé, ojalá que no, porque creo que lo que se viene en el 2024 se tiene que entender con profundidad, porque el gran líder se va a retirar a su rancho y entonces se viene lo bueno, a remar contra corriente sin Andrés Manuel López Obrador. Con el legado, sí, con la refinería que deje, con el tren que deje, con el proyecto que deje, pero al final, si Andrés Manuel se va a su rancho, ¿qué onda? Se va a necesitar de todos, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, si no se hace un freer, ahora sí que ahí sí un frente amplio va a estar cañón. Creo que ya se me friseó por aquí la imagen, pero tú me oyes, ¿verdad? ¿Tú me oyes, Michente? Sí, y mire, quedé así como virgencita regando las flores. Oye, sí, te digo que el asunto es que sí se va a requerir de todo mundo y que tenemos que ser incisivos en que sí se ha logrado por el amor de Dios. ¿Qué no? Bueno, pues vamos a darle a eso. Pero ¿en qué sí? Pues, oye, no lo tires en saco roto, ¿verdad? Nunca había estado el peso tan fuerte como ahora y eso que tenemos encima una méndiga pandemia y una guerra de Rusia y Ucrania y toda la mierda que puedan echarlos de enfrente. Este, ¿cuántas devaluaciones ya llevaríamos o cuánto estaríamos de, cómo se llama, endeudados, compa? Toda la obra pública que se hizo, cero endeuda, cero endeudados. O sea, pues eso es como raro. Lo que sí me ha faltado es que, ¿cómo se llama? Me ha faltado es que ya haya detenciones y no nada más oficiosas o preventivas, porque sí, pues como que les han agarrado ya mucha tirria, dos o tres, pero no se ve claro. O sea, tú dices que esa guerra frontal contra la corrupción no se ha logrado reflejar del todo. Yo creo que sí hay algo, porque ya se pagan impuestos los que no pagaban y todo, si no, ¿cómo crees que alcanza? Pero, pero para mí sí falta que caigan algunos y que devuelvan los robados. Sinceramente. Eso es lo que creo yo que falta.